Nos acercamos a Biarritz, el destino vacacional por excelencia del país vasco francés, conocido por sus famosas playas, sus aguas terapéuticas y su vida surfera. Pero este ambiente único que ofrece a sus visitantes y residentes se verá alterado estos próximos días por un evento que tendrá una trascendencia internacional sin precedentes en la historia de esta pequeña ciudad. Caixo y bienvenidas una vez más a un nuevo Política al Día. En este programa queremos hablaros sobre la cumbre del G7 que se celebrará en Biarritz entre el 24 y 26 de agosto. Una cumbre que reunirá en Euskal Herria a los mandatarios de los siete países más poderosos del mundo y que, a pesar del relato oficial, pretenderán consolidar sus estrategias, recuperar el TTIP, profundizar la guerra económica digital y mercantilizar los bienes naturales. Pero, ¿cuáles son esos siete países? Tal y como vemos en el siguiente mapa, el G7 es un grupo conformado por las siete potencias económicas occidentales más poderosas. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá. Establece una jerarquía entre las grandes potencias, debidamente alineadas ideológicamente, y el resto de países. Apoyando el libre comercio, la desregulación y la austeridad presupuestaria, los estados del G7 han impulsado las desigualdades sociales hasta niveles a los que jamás se había llegado en los últimos cien años. Las cumbres del G7 son un símbolo de la supremacía política, económica y militar de las grandes potencias occidentales, y se celebran para consensuar posturas comunes ante los retos geopolíticos, económicos y sociales que plantea un capitalismo en crisis por el agotamiento de recursos, el estancamiento y centralidad de las finanzas. Por eso, hoy en día, su necesidad más urgente es salvar al sistema de las consecuencias de las políticas que los propios países miembros del G7 han desarrollado en los últimos 40 años. Sin embargo, últimamente ha sido cuestionada incluso la supuesta eficacia de esas cumbres, debido a la inestabilidad internacional, a la combinación de diferentes crisis, a la fuerza de los intereses capitalistas y a medidas que no van a la raíz del problema. Por encima de todo, las cumbres del G7 que despilfarran enormes cantidades de dinero, 500 millones de dólares en 2018, no son más que operaciones de comunicación y lavado de cara. Y es que en realidad quienes lideran el G7 nunca han cumplido sus promesas. Las declaraciones finales que siguen a cada cumbre recogen hermosos objetivos que nunca se traducen en medidas concretas. Los ejemplos son innumerables. Ayudas al desarrollo en Escocia en 2005. Paraísos fiscales en Irlanda en 2013. Defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, pero anteponiendo los intereses de los estados. Endurecimiento del control de fronteras en Italia en 2018. A continuación, a través de imágenes que nos hacen llegar al buzón info arroba tantaca punto tv, queremos hacer un repaso de la situación tan grave del mundo que tiene como símbolo el G7. El cambio climático. La contaminación del medio ambiente y la enorme pérdida de biodiversidad. El aumento de las desigualdades entre países y clases sociales. Las guerras imperialistas y los conflictos alimentados con el empobrecimiento de millones de personas. Las migraciones forzadas y el cierre de fronteras de países ricos. La expansión del autoritarismo, el fundamentalismo religioso y el racismo. Las políticas neoliberales que impulsan el aumento de la violencia machista. O la expropiación de personas, pueblos y territorios por parte de las transnacionales. En definitiva, a una gran parte de la humanidad se le han negado los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos pueblos no son reconocidos y además de verse violentamente oprimidos, todavía se les niega el derecho de autodeterminación, incluso en el mismo corazón de Europa. Mientras que en los países ricos del G7, las políticas de austeridad empeoran continuamente las condiciones de vida y trabajo, especialmente de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+. Y es que son las empresas transnacionales, de facto, las que nos gobiernan. Su poder no se limita únicamente al ámbito económico, donde se sitúan en el centro del conjunto de cadenas productivas, financieras, tecnológicas y comerciales globales. Tampoco se limita a la dimensión cultural, bombardeándonos sistemáticamente con relatos en su favor a través de su creciente control de la comunicación, la información y la creación de conocimiento. El poder de las multinacionales es integral y se proyecta también hasta lo político y lo jurídico, cerrando el círculo. De esta manera se normalizan figuras como los lobbies empresariales, las puertas giratorias y las alianzas público-privadas. A su vez, se desmantelan los mínimos democráticos vigentes, imponiendo de este modo una constitución corporativa global que, vía tratados comerciales, se impone al mandato popular, a las legislaciones estatales y al derecho internacional. Lo político, lo jurídico, lo legal en definitiva, responde ya estricta y explícitamente a los intereses de las multinacionales, amputando en sentido contrario las capacidades públicas. Pero regresando a la cumbre del G7 en Biarritz, ¿qué ocurre en los territorios donde se celebran las cumbres? Durante varios días se impone un verdadero estado de sitio, cierre de fronteras y aeropuertos y una asfixiante ocupación policial, se prevén 15.000 militares y policías para la cumbre. En el aparcamiento del Palacio de Justicia de Bayona han instalado barracones y casetas prefabricadas para agilizar el trabajo ante el previsible incremento de detenidos durante esas fechas y las televisiones están informando sobre permisos especiales para acceder a las zonas cercanas a la cumbre. Restricciones de derechos civiles y políticos para garantizar la seguridad de los siete mandatarios que acudirán a la cumbre. Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, Justin Trudeau, Xi Zoabe, Giuseppe Conte y Emmanuel Macron, además de las autoridades de la Unión Europea y Chile como país invitado. Hoy en día el sistema atravesa una crisis general y múltiple, social, política, medioambiental, de cuidados, geopolítica, una crisis que cuestiona incluso las condiciones para la vida. Y frente a sus soluciones, ya sean desde el autoritarismo de Trump o el supuesto liberalismo de Macron, que pasan por seguir profundizando el despojo, las privatizaciones y la pérdida de derechos, no nos queda otra alternativa más que resistir. Como hemos dicho al principio, la próxima cumbre del G7 tiene la particularidad de que se va a celebrar en Euskal Herria, esto es, en un territorio en el que la solidaridad, la voluntad de construir un mundo distinto y la resistencia frente al capitalismo, el heteropatriarcado y el imperialismo están vivas y fuertemente enraizadas. Por ello debemos mostrar una vez más nuestro rechazo al G7. Euskal Herria es un pueblo de alternativas, de apuesta por los feminismos, la soberanía alimentaria y la economía solidaria frente a las grandes empresas. Y contamos con una sólida articulación de movimientos sociales para hacer frente a esta ofensiva virulenta que el capital nos plantea. Ya son muchas las acciones y manifestaciones que se han realizado contra esta cumbre por toda Euskal Herria, como por ejemplo, acciones contra un McDonald's y un Decathlon en Donostia, sabotajes de algunos cajeros distribuidores o Carrefour en Bilbao, manifestaciones contra el G7 en Donostia y Biarritz o pintadas en contra del G7 por toda Euskal Herria. Por eso hacemos un llamamiento a intensificar las movilizaciones haciendo saber que sí tenemos alternativas y os animamos a participar en la contracumbre organizada por centenares de colectivos, plataformas y movimientos sociales que se desarrollará en Irún del 19 al 26 de agosto, así como en la manifestación del 24 bajo el lema En Defensa de la Vida, G. Saspi es. Y finalizamos con un micro relato del libro titulado Palabras que nos sostienen de María González Reyes y editado por Ecologistas en Acción y el Observatorio Multinacionales en América Latina o MAL. Rebelión, sentir las calles y las calles ardiendo. Agur y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!